Thomas Van den Spiegel, en primer lugar, ¿cómo estás de tu lesión? No sé si tienes un plazo ya para poder volver a jugar. Yo he hecho dos o tres entrenas esta semana y estoy bastante bien. Creo de ser recuperado de la lesión, de las dos lesiones de este año. Espero de poder jugar un poco más. ¿Hay alguna opción de que puedas incluso jugar los play-offs de esta temporada con el Real Madrid o es muy pronto? No sé, porque es muy pronto. Necesito entrenos, necesito unas semanas para volver a un buen nivel. Tenemos muchos extranjeros. No hay sitio para mí en este momento, pero todo puede cambiar muy rápido y ahora vemos. ¿Qué te dice Héctor y qué te dice el club? ¿Ves alguna posibilidad o lo ves inviable? Yo no veo muchas posibilidades, pero estoy aquí, quiero entrenar, quiero dar todo lo que puedo y luego vemos. Esta semana se juega la Euroliga, tú eres campeón de esa competición. ¿Qué pronóstico tienes? Si te tuvieras que mojar, si te tuvieras que apostar tu último euro. Tengo solo amigos ahí, porque he jugado en Sesca. Papa Lucas es como mi hermano para mí. Gianluca Basile, he jugado con él tres años. Es muy difícil para mí decir perdónos, pero creo que el Barça y el Olimpiaco son los dos equipos favoritos. Y puede ser que prefiero a Teo de ganar una vez. Has tenido una hija recientemente, creo, y nació en España. Sí. Y tú quisiste que naciera en España, por si en un futuro se dedicaba al baloncesto, que tuviera nacionalidad española. ¿Eso es cierto? Sí, ha nacido, tiene un año ahora, ha nacido aquí el otro año, el año pasado. Y tiene la posibilidad de tener un pasaporte español. Para mí, un poco fue importante, porque creo que para el deporte de España es en este momento el mejor país. ¿Cuánto mide la madre? Porque sabes que en estos casos… 91. ¿Y es grande el bebé? Sí, sí. Será muy alta el bebé también. ¿Cómo se llama para quedarnos con el nombre? Ana. Ana van der Spiegel, ¿no? Internacional en el futuro con España. Sí. Gracias, ¿eh? 15 años. Suerte, chao. No, ya no. Vete a Caroline. Gracias, chao. Gracias, chao.